La pieza oscura La mixtura del aire en la pieza oscura Como si el cielo raso hubiera amenazado Una vaga llovizna sangrienta De ese licor inhalamos La nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad Juntos para reanudar nuestra lucha en secreto Por no sabíamos, no ignorábamos qué causa Juego de manos y de pies, dos veces villanos Pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre Vengada a dientes y uñas O para una muchacha, dulces como una primera efusión de su sangre Y así empezó a girar la vieja rueda Símbolo de la vida La rueda que se atasca como si no volara Entre una y otra generación En un abrir de ojos brillantes Y un cerrar de ojos opacos Con un imperceptible sonido musgoso Centrándose en su eje La imitación de los niños que rodábamos de dos en dos Con las orejas rojas Símbolos del pudor que saborea su ofensa Radiosamente tiernos La rueda dio unas vueltas en falso Como en una edad anterior a la invención de la rueda En el sentido de las manecillas del reloj Y en su contrasentido Por un momento reinó la confusión en el tiempo Y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel En un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve Como en una edad anterior al pecado Pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos Creencia rayana en la fe como el juego en la verdad Y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos Con las orejas rojas Dejamos de girar por el suelo Mi primo ángel, vencedor de Paulina, mi hermana Yo de Isabel, envueltas ambas ninfas En un capullo de frazadas que las hacía estornudar Olor a naftalina en la pelusa del fruto Nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas Confundiéndose unas con otras A modo de nidos como celdas De celdas como abrazos De abrazos como grillos en los pies y en las manos Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza Sin conseguir formularnos otro reproche Que el de haber postulado un éxito tan fácil La rueda daba ya unas vueltas perfectas Como en la época de su aparición en el mito Como en su edad de madera recién carpintereada Con un ruido de canto de gorriones medievales El tiempo volaba en la buena dirección Se lo podía oír avanzar hacia nosotros Mucho más rápido que el reloj del comedor Cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio El tiempo volaba como para arrollarnos Con un ruido de aguas espumosas Más rápidas en la proximidad de la rueda del molino Con alas de gorriones Símbolos del salvaje orden libre Con todo él por único objeto desbordante Y la vida símbolo de la rueba Se adelantaba a pasar tempestuosamente Haciendo girar la rueda a velocidad acelerada Como en una molienda de tiempo tempestuosa Yo solté a mi cautiva Y caí de rodillas Como si hubiera envejecido de golpe Presa de dulce de empalagoso pánico Como si hubiera conocido Más allá del amor en la flor de su edad La crueldad del corazón en el fruto del amor La corrupción del fruto y luego El carozo sangriento Afiebrado y seco ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz Más rápido que el pensamiento de las personas mayores Se nos buscaba ya en el interior de la casa En las inmediaciones del molino La pieza oscura como el claro de un bosque Pero siempre hubo tiempo Para ganárselo a los empiternos cazadores de niños Cuando ellos entraron al comedor Allí estábamos los ángeles sentados a la mesa Ojeando nuestras revistas ilustradas Los hombres a un extremo Las mujeres al otro En un orden perfecto Anterior a la sangre En el contrasentido de las manecillas del reloj Se desatascó la rueda antes de girar Y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo Cuando entramos en el tiempo Como en aguas mansas serenamente veloces En ellas nos dispersamos para siempre Al igual que los restos de un mismo naufragio Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda A favor de la corriente Nada es bastante real para un fantasma Soy en parte ese niño que cae de rodillas Dulcemente abrumado de imposibles presagios Y no he cumplido aún toda mi edad Ni llegaré a cumplirla como él De una sola vez y para siempre